Hola compañeras y compañeras, estamos trabajando para esta semana. Juguemos a las ollas encantadas. Bienvenidas al canal de Miss Nubia. Recordemos que este canal tiene poco tiempo, tiene menos de dos meses. Bueno, muchas gracias para las compañeras y compañeros que se han suscrito y se han unido a nuestro canal. Recuerden que para que les llegue las notificaciones, denle a la campanita. Cuando esté subiendo videos nuevos al canal, serán notificados para que sean ustedes los primeros y tengan esas premisas del video. Recordemos que en este canal nosotros estamos realizando videos, haciendo explicaciones de actividades que podemos utilizar en nuestra experiencia de aprendizaje. Para este día estamos aquí, hemos recién elaborado la semana 38 de experiencia de aprendizaje de Juguemos a las ollas encantadas. Recién estamos terminando lo que corresponde a la de preparatoria. Recordemos que ese grupo es de 5 a 6 años. Bienvenidos y empezamos con nuestra explicación. Para esta semana 38, tenemos nosotros nuestro juego tradicional de las ollas encantadas. Quien no ha jugado en nuestros tiempos de niños, en los que eran juegos tradicionales, populares en nuestros sectores. Y para esto, pues, se llevaba una serie de actividades para poderlas ejecutar. Para el día lunes, tenemos aquí nosotros lo que es en la comprensión y expresión artística nuestro ámbito, que esta corresponde a ECA. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a elaborar, vamos a buscar primero los materiales y vamos a dejar todo listo para realizar el juego tradicional de las ollas encantadas. Para nuestro grupo, recordemos que nosotros manejamos un grupo pequeño de edades de 5 a 6 años. Tenemos realizar ollas encantadas. Hay un video, está el enlace del video donde va a ir indicando cómo nosotros podemos realizar y cómo va a terminar en sí lo que es el juego. Vamos a observar el video, vamos a conversar sobre este juego tradicional que jugaban, sean los papis, los abuelos, primos, todos los que en su tiempo estuvimos niños, pues hemos realizado estos jueguitos. Vamos a solicitar a los papis comprar una olla de barro. Son esas pequeñas, no salen tan caras, se las va a decorar. Podemos ponerle papel crepeo, papel de seda, podemos utilizar goma y vamos a ir nosotros, podemos pegar este papel periódico, lo podemos poner encima los otros papelitos, luego los de colores para poder trabajar. Y esta ollita encantada nosotros la vamos a coger y la vamos a rellenar, sea con golosinas o lo que deseamos nosotros compartir para que los niños puedan coger en el momento que ya se la revienta a nuestra ollita. Vamos a tapar la olla con un papel y dejarla lista para realizar el juego al siguiente día. Esta actividad la vamos a realizar el día martes, lo que es en sí el juego de la olla encantada. Tenemos un enlace de lo que es el Lightwork Chip. Son materiales que utilizan para la realización y los niños tendrían que seleccionar solo los materiales que van a utilizar para lo que es la realización de las ollas encantadas. Recordemos que nuestras compañeras de preparatorio trabajan con tres textos y tenemos aquí nuestros recursos y materiales y también lo vamos a ubicar si llegase el caso que utilicemos los libros. En este día lunes solo va a haber hojitas de trabajo que son las hojas, los archivos de Word que yo les envío a nuestras compañeras que se encuentran en nuestra membresía para que puedan enviar a sí mismo la agenda a los papitos si todavía estamos trabajando de manera virtual. Tenemos también que van a utilizar en las actividades de acuerdo a la hoja, aquí tenemos lápiz, tenemos lápiz de colores, los colores, papel crepeo, seda, goma, tijera porque vamos a realizar la ollita y también golosinas, la soga donde vamos a tener que nosotros tener lista también para el día siguiente donde vamos a colgar nuestras ollas encantadas. Tenemos nuestro juego interactivo, un recipiente plástico transparente, este de aquí lo que es el recipiente plástico y transparente, la avena, harina o maicena o arena, este material es de la actividad complementaria que tenemos nosotros como es en la parte de acá se las presento, lo que es la página de recursos material de reciclado. Aquí tenemos lo que vamos a necesitar y que van a realizar van a realizar una pizarra harinosa para lo que es esta este material se lo va a recoger el día lunes para poder luego ir desarrollando en transcurso de la semana o si no lo podemos dejar terminado en un solo día. Pero aquí está todo el material que vamos a necesitar. Tenemos acá en nuestros indicadores para evaluar. Recordemos compañeras, yo sé que hay compañeritas que son nuevas tal vez aquí en el canal que poco a poco se han ido uniendo y que también son nuevas lo que es en el área de preparatoria. Pero aquí podemos presentar que preparatoria va a trabajar con su currículo del 2016. Es de aquí donde nosotros sacamos nuestras destrezas y también sacamos nuestros indicadores. Aquí vamos a presentar un momentito aquí tenemos parte de las destrezas. Vamos a ver qué destrezas tenemos los ámbitos, qué destrezas tiene relación al tema que nosotros vamos a trabajar en esta semana. Una vez que yo ubico mi destreza, aquí estoy buscando y digo bueno, vamos a reconocer colores primarios. Bueno, puedo tomar esta destreza y recuerden que ustedes van con códigos. Acá va la M mayúscula 141. Ustedes se manejan compañeras con código. Entonces, cuando yo ya voy a buscar el indicador, cuando yo voy a buscar el indicador, entonces yo me tengo que ir en mi currículo, tengo que desplazarme hacia abajo. Y yo tengo que buscar, digo, no, el color. Recuerden que se manejan por colores también. Vamos a buscar qué tenemos nosotros acá en nuestro. A ver, déjenme ponerles un poquito más acá para ver si llegamos a lo que es la de matemáticas. Tengo que buscar el color que matemáticas no las presentan con color celeste. Miren, ahí yo ya vi, entonces yo tengo que buscar que la destreza, miren, aquí dice destrezas con criterio de desempeño a evaluar. Una vez que yo busco, yo encuentro aquí, entonces tengo que recordar o buscar como yo lo tengo acá plasmado. De repente aquí está aquí yo tengo en lo que es en ECA, pero si yo he buscado en ECA, miren, vamos a ponerlo con ECA para que se les quede un poquito como más clara esta actividad. En ECA vamos a ubicarnos y vamos a buscar en ECA, vamos a ver, aquí tenemos ECA está antes de expresión. En ECA tenemos nosotros el código 164 que corresponde a comprensión y expresión artística. 164, entonces, ¿qué hago? Ya me dirijo yo acá a ECA, pero yo ya estoy en los indicadores porque más arriba, en la parte superior, han estado las destrezas. Pero sin embargo, aquí me hace acuerdo de las destrezas con criterios de desempeño. Entonces, ¿cuál tenía yo en mi planificación? Estoy tomándola 164 porque estábamos hablando de culturas y nosotros estamos trabajando con algo que pertenece a culturas de nuestro país, de nuestro sitio donde nosotros vivimos y estos son juegos tradicionales como las ollitas encantadas. Entonces, como yo ya estoy aquí, tengo que ver, de repente puedo desagregar acá, aquí está, entonces ya me ubico, aquí está, entonces yo tengo que ver cuál de estos indicadores va a ir y va a ser apropiada para aplicar. Entonces, voy buscando que en el indicador me dice que el 112, me dirijo nuevamente acá 112, he leído ya el primero, he leído el segundo y veo que el que se asemeja a la destreza es este de aquí. Entonces, yo lo que hago es sombrearlo y copiarlo en mi planificación. Una vez que yo haya tomado, puedo desagregar, si pienso que puedo quitar algo y solo dejar lo que nosotros necesitemos. Miren, así nosotros vamos realizando lo que es nuestra planificación. Ya hemos tenido los recursos, entonces tenemos aquí en las actividades, va el archivo, esto que dice página 3 del archivo de actividad, esto es el archivo que yo les envío adicional a sus textos que ustedes manejan. Sí, vamos aquí, dice dibuja los materiales, son actividades que van a realizar, cuenta colorea, son hojitas de trabajo del archivo que yo les estoy enviando adicional a sus textos que ustedes trabajan. Luego, para el día martes, se va a ir haciendo el mismo proceso, copiamos, ya nosotros manejamos una agenda, todas las actividades de la agenda, la pasamos a esta planificación y acá en expresión corporal, tenemos nosotros aquí nuestra destreza, la copiamos, podemos desagregarlas, quitar de repente lo que vemos de más y dejarla con el tema específico para ese día que vamos a trabajar. O si no, lo podemos dejar copiado igual, o si no, lo desagregamos. El martes tenemos nosotros jugar a las ollas encantadas, recuerden que ya buscamos material, se la realizó y entonces ahora sí nosotros vamos a jugar con nuestras ollas encantadas. ¿Qué van a hacer? Van a colgarlas en las ollitas, vamos a meter las ollitas encantadas, las que han adornado, las que han llenado, ya vamos a necesitar para el juego un palo o un bate para el que va a tratar de romperse la ollita encantada. El niño que va a jugar, los niños que van a jugar, va a vendársele los ojitos, vamos a necesitar también un pañuelo, ¿verdad? Vamos a ensayar la precisión, a dónde golpear, a dónde vayan viendo, se está probando. Pueden contar el número de dulces o premios que van a recoger, podemos ponerle recuerden dulces o premios que se puedan poner en la ollita pequeña que es para lo que es en el momento que se la va a partir. Vamos a describir cosas recogidas y reconocer su utilidad, señalar las golosinas, no están consideradas, las golosinas recordemos que no están consideradas como un alimento nutritivo y por eso debemos nosotros las golosinas comerlas poco. ¿Qué podemos trabajar? Por ese motivo, como vamos a trabajar con algo sano, vamos también nosotros a trabajar este día con lo que es el texto de la cultura afroecuatoriana. En la cultura afroecuatoriana pues van a realizar, ahí están las páginas que indican las páginas que vamos a ir trabajando por día y lo que va a realizarse, tipos de comida, lo que representan también culturas de nuestro país. Y tenemos nuestros indicadores y nuestros instrumentos de evaluación como es la observación y la lista de cotejo. Recordemos que en nuestra lista de cotejo tienen que ir ubicadas las destrezas que van a trabajarse durante toda la semana. Las destrezas que están aquí en la semana, así no esté el lunes o no esté el martes, quieren decir que si yo las estoy aplicando en la planificación, esas destrezas van a regir durante toda la semana. Así no sea que esté en ese día, pero está rigiendo durante toda la semana. Aquí en las joyitas encantadas, una vez que nosotros hemos realizado, ya están aquí, realizar la página, ahí viene del texto de cultura afroecuatoriana. Vamos a trabajar también con el archivo, las actividades del archivo, vamos a, aquí tenemos hojitas, dos hojitas me creo para trabajarlas y seguimos también complementando el material de reciclaje. Para lo que corresponde al día miércoles, comprensión y expresión oral y escrita, tenemos nosotros, porque ellos están viendo con este fonema o este sonido, el heche doble L que tenemos aquí, este de aquí va a ser uno de los últimos fonemas que nosotros vamos a trabajar y luego vamos a ir reforzando durante las últimas semanas para ver ya todos los fonemas y vocales que nosotros ya hemos venido trabajando durante todo nuestro periodo lectivo. Y vamos a ver el video de este fonema, de este sonido, vamos a escuchar. Y por qué vamos también a hacer hincapié en algo, recordemos que hojas lleva doble L y va con la sílaba ya. Entonces aquí aprovechamos en incluir la doble L, la heche, vamos a trabajar aquí con ese fonema, ese sonido, y vamos a ir relacionando también otras imágenes, podemos presentar la olla, podemos presentar láminas o imágenes que tienen su sonido, sea al inicio, sea al final o sea en medio, porque a veces hay palabritas o imágenes que llevan ese sonido, pero no es necesariamente que está al inicio, puede estar en el centro, en medio o puede estar también al final. Tenemos un juego de Lightwork Chip, este es un juego en línea, recordemos que estos juegos de Lightwork Chip lo podemos realizar, ahí les dejo y les comparto el enlace, este juego nosotros lo podemos realizar sea en un teléfono o sea en un computador. No es necesariamente que usted tenga un computador, no, estos juegos los podemos jugar desde un teléfono. Mientras ustedes envíen el enlace a sus pequeños, ese enlace se va a abrir y ellos podrán trabajarlo desde un teléfono también. Si tienen un computador, muy bien, pero aquí miren, vamos a trabajar con el texto de cuentos para ese día y vamos a trabajar también con el texto de la cultura afroecuatoriana. ¿Por qué? Porque ahí vamos a seguir nosotros reforzando las actividades de lo que es de comidas sanas o los tipos de comida o tradiciones que tienen en nuestro país. Y acá hay una hojita que es en la ficha del archivo de Word que les envío, donde van a ir lo que vamos a realizar como actividades extras muy aparte del libro, de los textos que tenemos y nuestro indicador a evaluar. Una vez que ya nosotros tenemos, miren aquí viene detallado qué página y así mismo se encuentra en la agenda para que ustedes envíen de pronto al papito. Vamos a ver acá es que se va a hacer la actividad, que se va a trabajar también con la pizarra harinosa día 3, que esto es el material de reciclaje. Cada día podemos distribuirlo o de repente podemos realizarlo en un solo día. Ustedes lo pueden ubicar tal vez en un día viernes y pueden hacer toda esa actividad. Eso queda a criterio de cada docente. Luego para el día jueves tenemos compañeras de preparatoria. En relaciones lógico-matemáticas, comparar objetos según la noción capacidad. Vamos a trabajar lo que es lleno y vacío. Recordemos que tenemos actividades en nuestro texto que vamos a ir realizando y completándolo para nuestros pequeños e ir indicando. Aquí dejamos un video acerca de noción de capacidad, nuestro enlace para que sea observado y podemos realizar preguntas. En este caso, como dice lleno y vacío, nosotros miren, a pesar que estamos en lo que es matemática, vamos a recordar también y entramos nuevamente a matemáticas y a ver el tema principal de la experiencia, como son las joyas encantadas. La olla encantada, miren, realizar actividad de capacidad con una jarra de vasos aquí. Pero la olla encantada, cuando la van a decorar, está vacía. Cuando ya está lista para el juego, ¿cómo va a estar la olla? La olla va a estar llena, llena con lo que ustedes, con los juguetes, con las golosinas, lo que ustedes hayan querido ponerle dentro de eso. Entonces, estamos trabajando también capacidad, puede ser peso, eso ya queda. Ustedes puede ser peso, puede estar pesado y van a hacer una actividad con jarra. Pueden jugar a medir cuántos vasos de agua van a llenar una jarra o cuántos, o cuántas, de la jarra de agua, cuántos vasos pueden salirle de agua. Entonces, miren, estas actividades que nos va a servir mucho para ir reforzando lo que ellos han venido aprendiendo. Vamos a contar, mientras vierte los vasos, pueden ir al conteo, ¿sí? Están vertiendo, están los vasos de repente llenos y puedo ir vaciando cada vasito. Y voy contando uno, dos, tres, como muestran en el video. Vamos a motivar a realizar con vasos de diferentes medidas, sea grande, mediano o pequeño, porque pueden decir cuántos vasos grandes necesitaste para trabajar y llenar esta jarra. Cuántos vasos de agua medianos, cuántos vasos de agua pequeños. Miren, estas actividades no son cosas difíciles y que los niños sí pueden ejecutar con material que eso sí tenemos nosotros en casa. Tenemos los materiales, están los textos, el integrado y tenemos también por acá hojitas de actividades de los archivos extras. Seguimos a pizarra harinosa, que es material de reciclaje el día 4, en que va a ayudar. Luego, como último día, que es viernes, van a trabajar en el ámbito de descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. Van a trabajar lo que es describir, apreciar tradiciones, costumbres importantes de su región y país, por medio de la observación, imágenes y la escucha de relatos que forman parte de su identidad. Aquí están las ollas encantadas. Pero también tenemos en relaciones lógico-matemática, vamos a considerar el conteo, aunque tenemos hasta el 20, estamos avanzando un poco más. Ya estamos llegando al numeral 39. Pero aquí vamos a trabajar, podemos dibujar ollitas en el piso. Puede ser que utilices un crayón, puede ser que utilices una tiza, puede ser que utilices un carbón, una piedra, pero que te marque y puedes dibujar las ollas. Pueden ser grande, mediana, pequeña. Pero también aquí te va a ayudar para poder realizar actividades. Una vez que se realizan estos dibujos, podemos dar la orden de decir, bueno, saltemos dentro, con un pie saltemos adentro de la olla grande. Saltemos a la olla pequeña. Con los dos pies juntos, salta. Entonces, estamos dando indicaciones, miren cómo ahí el niño tiene que estar atento, más que todo la atención, para saber cuál va a ser la orden que va a dar la maestra para ejecutar la actividad. Luego vamos a recoger dulces u objetos de la olla, vamos a colocar afuera. Bueno, eso pueden hacerse los días anteriores. Y si tienen otras ollitas, pues vamos a ir trabajando. Lo importante es que el niño todo este tiempo, él se vea realizando juegos. No es como algo específico. Recordemos, compañeras de preparatoria, nosotros en inicial se maneja mucho, mucho lo que es el juego. Entonces, esta es la manera como nosotros también vamos ejecutando. Siempre con la introducción, vamos con el tema que queremos, pero siempre van a ir los juegos como un elemento importante en el aprendizaje de nuestros niños. Entonces, por eso, de la misma manera, trato de plasmarle a preparatoria para que vean que no solamente trabajamos con un libro, seguimos un libro. Tenemos nosotros que realizar juegos con nuestros niños. Sí, no porque ellos son, ellos son pequeños, están en edades todavía de cinco a seis añitos. Todos ellos están todavía para el juego. Entonces, incluso todos en lo que debería ser elemental deberían estar dentro de los juegos. Bueno, queda a cada uno. Entonces, miren, estas son las actividades. Y el último día de la pizarra, así mismo, arenosa de material de reciclaje. Que seguimos en qué le puede ayudar esto al niño. ¿Ya? Entonces, miren que aquí van a trabajar con monosílabos y que va a estimular el proceso de escritura. Se está tratando también de que el niño, muy aparte, ya en las edades de cinco años, ya se está tratando de que ellos comiencen o se da una introducción. Ya una parte que es que muy aparte de que ellos puedan ver letras, identificar letras, también puedan realizar la escritura de esos fonemas o esos sonidos que ellos han venido trabajando. Eso es todo, compañeras. Esta es la explicación de lo que es la planificación que corresponde a preparatoria. El grupo de cinco a seis años. Esta es la actividad que tenemos presentada. Espero que este material les sirva de apoyo o de guía para que ustedes puedan realizar su propia planificación y su propia agenda. Saludos para todos. Si no se han suscrito al canal, aprovechen suscribiéndose. Más que todo para que ustedes puedan ir viendo actividades que se proponen o que está plasmando muy aparte de la ficha que la ficha nos da, la que está proponiendo también mis nubias y ustedes van haciendo sus debidos cambios. Muchas bendiciones a todas.